Episodio numero 5 Episodio numero 5 6 6 6 Que fail madre mia Episodio numero 6 Yo contando episodios En plan Seguro Bueno chicos que tal Que tal la vida aqui en minecraft Como se llama villa que tio Pa calla Pilla Pero pilla pa calla eso vasco o algo tio No me estoy enterando No tio Pa calla es pa calla Pa calla es en plan suena poco yo tio Bueno Sergio volvemos al tema del suelo Si eh vale Ahora lo que tenemos que hacer es coger madera blanca Quitar esto que hemos puesto y poner en vez de esto Madera blanca Vale yo tengo 20 madera blanca Vale pues quitamos esto y ponemos aqui madera blanca Eso es Yo quito tu pones Vale tu quita y yo pongo Ja 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 Vale no me queda mas madera No te queda mas madera toma No que dices tio Que dices tio Si viniste el otro día a mi casa Que quieres tu hacer Si estas haciendo burla de un amigo Y eso nunca acaba bien Tio pues tio has dicho que no he empezado yo y no lo he empezado yo Ja 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 Si tío tio tu eres neutral tu eres el el que deberia stare poniendo paz Yo mejor me en cambio Ja ja eu ja 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 Es que son mallictos es que... se calle y ya esta Es muy al mejor tio Ja 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 ja! Sidon sonaginas Значит esto чтобы yalo Un poco. Vale, se me acaba la madera, ¿eh? Hace tú tus disculpas. Ah, que me he disculpado. Te has. Tendremos que ir a talar árboles, ¿eh? Sí, voy a ir a talar de mientras. Aquí hay madera blanca cerca, o sea, que no hay problema. Vale, y marrón también, porque imagínate si la blanca se nos está acabando la marrón. Marrón tenemos un huevo en el cofre. Es mi momento. Es mi momento. Es mi momento. ¡Es mi momento! ¡Vamos! Yo no te lo recomiendo. Yo sí. ¡Aaah! ¡Cerdo! ¡Eres un puto cerdo! ¡Soy el héroe del mundo! Ahora que me quieres que pique eso, si no tengo pico. Y me llaman Duque Nukenshi. ¡Oh, oh! ¿Tienes comida? ¡Ahí voy! Mi espada tiene sangre, Sergio. ¿Sabes lo que significa la sangre? ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Perfecto! Dicho esto, hagamos la hermandad ya, Sergio. Voy a seguir poniendo el suelo a todo esto. ¿Sabes? ¿Tienes comida? Sí. Ahí en el cofre comida. En el cofre, vale. Pía unos cuantos filetacos. Me fui de caza, tío. Madre mía. Arrasé un huevo de cerdos. Pero no pocos, además. Vale. Perfecto. Sigamos con el proceso de... Esto ya lo he hecho, tío. Estaba... ¿Dónde estoy, tío? Ahí. Perfecto. ¡Uf! Para todo esto, espero que se nos esté escuchando bien. Eh... Voy a hacer papel, eh. Para hacer los mapas. Ah, ¿los mapas? Sí. Ya está. Tengo 18 de papel. Y ahora... Así, así, así. Eran con... Espera, la brújula era una en el medio redstone. Vale, voy a coger redstone. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era una de redstone en medio y oro. Sí. No, 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 hierro. ¿Y hierro? Sí, creo que sí. Y que era el oro. Ah, el oro era el reloj. Vale, vale, vale. Hostia, nos llega justo. ¡Uf! Justo. Es de noche. Vamos a dormir. Sí. Y ahora, ¿cómo se hacía? A ver. Aquí dos. Y era así, ¿no? ¡Sí! La milla de ti... ¿Tienes mapa? Toma. Hazme otro, hazme otro. Sí, ya está, ya. Toma, toma. Una para cada. ¡Oh! Eso, eso, ¿eh? No hagas tres. No hay más, ¿eh? No hay más. No tenemos más cosas. Y me falta nada. Y bueno, pues lo dicho. Los suscriptores. Ah, es verdad. El primero que venga en el primer vídeo, que no sé cuándo sabemos. Si no es el siguiente, será el otro, ¿vale? Yo voy a plantar aquí cañata azúcar. Eh... Creo que será... Sí. Si no es el siguiente, en el otro. También decidimos que yo creo que se podrá repetir suscriptor, o sea... Suscriptores, sí, obviamente repetiréis, ¿vale? O sea, también depende de cuánta gente quiera participar, etcétera, etcétera. Pues ir repitiendo o no, ¿vale? Eh... Y lo dicho, pues el primer suscriptor empezará haciendo las casas, o por lo menos una de ellas. Eh... El segundo continuará lo que el primero empezó, y así sucesivamente, ¿vale? Incluso, te digo una cosa, incluso... Eh... El lado de tu casa, puedes hacer tus suscriptores, y en el lado de mi casa, mis suscriptores. O sea, ¿cómo hay dos casas? Uno en tu... En tu lado y el otro. Mmm... Supongo que sí, todo también depende en función de cuánta gente vaya a participar, tal. Sí, también, sí. Pero digo, bueno, sin más. Vale, ahora sí que me falta madera. Así que si... ¿Tienes más madera blanca? ¿O me voy a picar? Sí, vete a picar porque no tengo nada. Vale, pues... Me toca ir de talaje. De talaje, talaje. Pero bueno, veo árboles aquí ya, a primera vista. Ahora, venga la carga, un momento Sergio, me distraigo de mis asuntos laborales durante un minuto. Sí, sí. ¿Qué haces? ¡Que fuera de mi casa! ¡Fuera! Que yo no te estoy haciendo nada, tío. ¿En serio? Ya está, eh. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer y vuelvo. No te he quitado nada, tranquilo. Tus cosas están ahí. Simplemente te he dado un... ¿Tú ni te crees que no sé qué me has quitado todo? ¿Que no te lo he quitado, tío? No tengo nada. La mitad de las cosas me las has quitado, chorizo. Cuando me matas... ¡Mira el inventario del vídeo y dime si te he quitado algo! ¡Qué pesado, tío! Porque te maten no te tienen que quitar las cosas, ¿sabes? ¡Uf! ¡Ya! ¡Te juro! ¿Y mi arco dónde está? Puto cerdo. Yo no tengo tu arco. ¡No! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Vale! 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 Sois testigos después! ¡Cuando subamos este vídeo me reiré porque aquí no hay ningún arco! ¡Ja, ja! Y acabo de enseñar el inventario. No es que haya ido a la mesa de crafteo ni nada. ¿Dónde está terminando esto, tío? ¡Ay! Me encanta, tío, las tensiones estas. Son espectaculares. A mí me encanta escucharlos. Ah, te encanta escucharlos. Si es que es el marido, no se mete ningún problema. Si es que es el arquitecto, Johnny es el perro ladrador y yo soy el perro mordedor, obviamente. Y el constructor también. Vale, vamos a dormir, chicos. Sí, se está haciendo la noche. Vamos. Veo un creeper. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Ah, sí? Yo también. Vale, acuérdate de cerrar, anda. ¿Eh? ¿No me ha dejado dormir? ¿Sólo puedes dormir por la noche? ¿Sólo puedo dormir por la noche? Pues vaya, ya está, ya está. Vale, te has deslizado ahí. Johnny, ahí veinte. Ahí veinte, ahí veinte. Son y diecinueve, faltan. Uy, chaval, ¿cuánto faltará? Tensión, tensión. Venga, vete a dormir, Johnny. Pues nada, avisado estás, ¿eh? Yo he avisado con un minuto de enteración. Un minuto es súper largo, Sergio. ¿Sabes las cosas que puedes hacer en un minuto de tu vida? Joder, ya teníamos todo cuadrado hecho entero. Suicídate, ¿no? O sea, si puedes hacer muchas cosas, suicídate. ¿Me estás amenazando indirectamente? Hostia, ya empezamos. Tengo espada para rato, solo digo eso. La acabo de estrenar. Ay, Dios. ¿Cómo está acabando, tío? A ver. Vale. Vamos para allá. Perfecto, 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 perfecto. Vale. Genial, ya está listo. Me falta nada para acabar. Cuando acabemos, ¿qué es poner el suelo y ya está, Sergio? Sí. Justo, la leche. Ahora que estoy haciendo yo esto, el... Que no se ladra. Joder. ¿Cómo se llama? El lago, bueno, el lago, el río este raro. Río. Yo creo que... Poner el suelo y empezar con nuestras casas ya. Muteate, Johnny, si tienes que mutearte. No puedo mutearme, o sea, es un animal biológico. Sí que puedes mutearte, tío. Sí, pero no puedo mutear mientras ladrillo y ladrillo porque no sé cuándo lo va a hacer. No, pero si es que está ladrando, pues eso. Está ladrando porque ya he notado un guarro. ¿Has notado un guarro? ¿Me estás llamando Warren directamente? No, directamente. Ah, directamente, vale. Un momento, Sergio. Me descuido de mis asuntos laborales. ¿Vas a venir cada cinco segundos a intentar darme? No, no lo voy a intentar. Te voy a dar. Ah, ¿eso es otro ladrillo? ¡Han cerrado su casa! He puesto TNT con un activador. Activa, activa el TNT. Ya, ya, pero he puesto obsidiana. Sí, claro. Yo también. Yo he traído al dragón para... Para vigilar mi casa. ¡Fue de mi casa! ¡Cerdo! Vale, 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 vale. Yo iba a hacerte una visita de compañía. Sí. De compañía solamente. Pero bueno, me vas a hacer... Me vas a hacer... Como hayas cogido una sola cosa, chaval... ¡HAS COGIDO MIS COSAS! ¡Dame mis cosas ya, chaval! Toma, pero... Ni te acerques. ¡HAS COGIDO MIS COSAS! Te doy todo, pero ni te acerques. ¡Dame mis cosas ya! Voy. Esto, 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 esto. Que son de metal todo, porque yo no tengo nada de metal. Esto, esto, esto. Madera blanca porque tienes un cojón. Toma. Carne zombie. ¿Una pala de piedra tenías? Sí. Toma. La tensión se masca. Y el mapa, y el mapa. Ahí está. Lo he tirado. Vale, vale. Ahora, huye. Ah, mira, te caes. Uy, no te has caído de milagro. ¿Tienes dejarme en paz? No, no, no. Vas a caer, vas a caer. Tienes que caer, tío. Lo siento. Aquí hay mucha tensión, ¿eh? Hostia, que se hay tensión. En toda la boca. Vale, ya estamos en paz. Ya estamos en paz. Te juro que... Yo creo que... ¡Eh! Ah, ya decía. Yo hay mil filetes, chaval. ¿Mis cosas qué, tío? Cerdo. No, no, no he notado tus cosas. He notado tus cosas. No, que va. Nunca tienen mis cosas, tío. Nunca he notado. A diferencia de otros, yo no las he cogido. Yo he huido. Están ahí, tío. Puedes volver. Bueno, espérate. Voy a dejarte una espada de piedra que no quiero. Que la he cogido sin querer. Ah, ah, ah. No tengo tus cosas. Eso es que hay veces que es imposible. ¡Tú haces a mis cosas! Toma, ahí están tus cosas. ¡Fuera! Eh, ¿y mis zapatos? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Y mis zapatos? ¿Y mi pantalón qué? No tengo nada de eso. Estará ahí arriba. Yo no lo tengo, en serio. O sea... Estoy enseñando el inventario todo el rato, tío. Para demostrar que no miento. Aunque he de decir que me he mentido en una cosa. La pala de piedra no era mía, pero me viene bien. ¡Eh, eh, eh! Devuélvela. La pala de piedra no era mía, pero me venía bien, y gracias. ¿Qué cabrón, tío? Vale. Eh... Eh, eh, eh. Esto no es simétrico. ¿El qué? Esto no está simétrico. ¿El qué? Esta parte no está simétrica. Es imposible. Espera. Ahora voy a mirar. Ahora voy a mirar. Dios, no está para nada simétrico. No sé si es que no tiene que estar simétrico. A ver, espera un momento. ¿Qué no está simétrico? Ah, ¿esto es la parte en la que ahí va la cosa de esta? Sí, un huerto para los animales. Un huerto para los animales. Vale, ya decía yo. Sí, sí, sí. No, esto no tiene sentido. La muralla de Moria que se está viendo. En Minecraft no sirve, tío. Porque es tan fácil como poner arena para arriba y ya está, Johnny. Aquí una cosa, Tony. Vamos a poner madera de jungla aquí, como base. De jungla, ¿eh? No de... Sergio. ¿Sí? Sí, sí. Tienes piedra. Piedra, 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 piedra. 33. ¿Me dejas? Ven, aquí te doy. Tú sí que eres un amigo, no como el otro. Vale. Eh, yo tenía madera. Y esto va a poner... Ah, no, a un limadero aquí. ¿Eh? Un cofre a un limadero de acción, ¿en serio? Y tienes la madera en tu cofre, Sergio. Muy bien, tío. Ah, sí. No sé, ando cambiando de cosas, tío. Vale, a ver. Espérate. Woodplanks. No, esto no es. Espérate, ¿qué tipo de madera es? Un momento. No, no creo que tenga el de jungla, ¿eh? No sé. Espérate. Es... ¿Dónde has puesto el suelo, tío? ¿El qué suelo? Ahí está. Hasta aquí, mira. Vale, déjame comprar. Hasta aquí vamos a poner tierra. Y de aquí para adelante, jungla. De sobrepasar mi valla se considera... Cae, cae, Johnny. Cae un momento, tío. ¿Tierra de qué? Aquí vamos a poner tierra. Aquí va a ser el propio cultivo de los suscriptores. Y esta sea la casa. Está aquí. O sea, donde está la madera, sea la casa. Y donde está la tierra es el cultivo pequeño de cada suscriptor. Vale. Vale, entonces, mitad y mitad. Es este tipo de madera. Vale, sí, eso es. Vale. Tenías, pero muy poco. Sí, aquí... ¿Y este tipo de madera de dónde se saca? Ahí, de la jungla. No, justo detrás tuya. Hay una jungla ahí. Ahí tenemos toda la madera. No, hay pérdida. Vale, pues me va a tocar ir a talar otra vez. Yo voy a coger tierra, saco. Tierra, tierra, tierra. De hecho, chicos, tenemos que ir dejando el episodio ya porque me voy a tener que ir en breves. Sí, en serio. En breves, en breves. Y toda mi carne, tío. Es que qué cerdo. Que no tengo tu carne, tío. ¿Y para qué voy a querer tu carne? ¡Para comértela! No, tío, la carne es la mía. Es que, a ver, después de que hayas venido tres veces seguidas a por mí, sin ton ni son, porque es que eres un... Una me has matado, otra me has insultado. Una vale, una vale. Y no te he matado. Y la otra también me ha vuelto a insultar. Te mata por venganza. Una vale. Que te tire del puente, vale. Pero el resto, tío, que vengas a por mí, venga, ya anda. Sí, tío. Yo nunca te insulto. Cero, chorizo, chacucero, rata, venga. Y encima, y encima luego pidiendo, tío. O sea... Eso no es insultar, tío. ¿Qué va? No, tío. Vale, pues tú eres un cerdo rata asqueroso de mierda. No, yo no he dicho nunca asqueroso de mierda. Bueno, asqueroso sí, pero de mierda no. Sí, mierda sí. Grabando nunca, grabando nunca. Ah, 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 ah. Claro, pero lo admites. Lo has admitido en públicamente grabando. Es que lo eres, lo siento, pero no lo eres. Es tu forma de jugar, tío. Juegas como asqueroso, tío. Lo siento. Admítelo tú también. Espérate, tío. Yo estaba buscando algo y me has distraído. Eso es un hacha. Necesito un hacha. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Aquí ya... La huerta de cada suscriptor ya está montada aquí. Ponemos el suelo de suscriptor y yo creo que un capítulo más para un poco rellenar los caminos y eso. Y... Y al siguiente día podemos invitar a la primera, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo... Vale. Pues seguramente también se cogería una espada y vendrá con Tony. Qué bueno, no, no, no. Aquí, aquí solo... Mira, Sergio. Sergio es neutral. Aquí somos todos neutrales a menos que ataques a alguien, tío. Pero es que no hay atacado. Una sola vez. Y vale. ¡Imbécil! ¿Eso no es atacar? Es ofensivo, es ofensivo, es ofensivo. Esto es Villa Papilla de vez en cuando. Aquí es, vamos, un lugar de paz y amor. Mira el mirador, tío, del centro con el agua. Esto tiene que ser un lugar de amor y de paz y yo qué sé, de cosas bonitas. Claro. Y no pinta nada la risa carcajada de bruja piruja de Johnny, tío, insultando, ¿no? Y si pasa, pues espadazo al canto, tío. Y así se... Se usan cosas. Esto no, esto no puede ser. Para terminar el capítulo yo voy a ir al mirador, tío. No, 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 o sea... Desde el punto de vista moral, ¿tú lo ves bien? ¿Yo? Claro que sí. Sí. Sinceramente, o sea, no por contentar a Tony o por lo que sea, sinceramente. Le está metiendo un compromiso, tío. No, no le estoy metiendo un compromiso. Le estoy preguntando algo sinceramente. Ya depende de él. No, no se puede saltar porque has plantado ahí un árbol. Ahora, ahora sí. Vale. Bueno. Te pregunto si te parece sincera, o sea, de manera sincera, moralmente correcto lo que está haciendo Tony. Bueno, depende del lugar y el sitio. No, no me refiero... No, no, no me jodas. Foto, foto aquí, foto aquí. Foto aquí. Ahí está. Foto aquí. Oh, con la luz del sol y todo. Johnny, ¿te da tiempo a venir? Bueno, estás ocupado con tu ponte. Está la mierda. ¿Ves? ¿Ves? ¿Vas a hacer que vaya a darte otro espadazo, tío? Es que lo pides a canto. ¿Qué está haciendo? Está haciendo el caparazón de la casa, tío. Está haciendo el caparazón de Johnny. Hay un yo que sé, tío. Ostras, chaval, lo que está montando ahí. Bueno, está haciendo ahí Mordor. Bueno, en verdad es Mordor, tío. El bicho ahí en medio y después su castillo. Bueno, pues nada. Entre tensiones diplomáticas, vamos a dejar aquí el episodio. Tensiones diplomáticas. ¡Uuuuuh! Vamos a dejar aquí el episodio. Espera, espera, que voy a ir a hacer la miniatura. Joder. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Ahora tú también te quejas? Tienes que ni las de aquí. Madre mía, tío. ¿Dónde estás? No, no, pasando, pasando. No, 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 no. Me esperas. ¿Me has invitado? Me esperas. No, te invita hace media hora. Hasta la más dominó. El crepúsculo, Sergio. Ahora sí. Miniatura ahí, chaval. Miniatura ahí, chaval. Fotraca. A ver. El crepúsculo, tío. Aguanta, aguanta, que voy. No, aguanta, tío. Tío, se va a hacer de noche. Nunca mejor dicho. Calles. Así que nada. Dejamos aquí el episodio. Espera, espera, espera. Que me queda de nada. Me queda de nada por subir, tío. No me jodas. A ver. Lo que hay que hacer con este señor, Sergio. Así que hay que tener. No aporta nada. Nos retrasa las despedidas. Es que no, no, no. ¿Cómo se sale ahí, tío? Por otro lado. ¿Ves? Es que no, es completamente inútil. Dios, casi me caigo, tío. Esto, esto es mortal. Es que, es que, es que, si entonces me hubiese reído. Espera, te voy a poner el F3. Y le das la, la, la espalda a la cámara, Jenny. Estoy en ello. Dios, que me ha descontrolado el Minecraft así. ¿Eh? Vale, se nos une. Vale, no, no, no. Vamos a despedir el episodio ya. Ojo de que sí, chaval. No, no, no hables por Skype. Mira, el primer. Y nada más, chicos. No, el favorito. O sea, el punto de vista de cada uno de los canales en anotaciones. Y adiós, chicos. Adiós. Tony, 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 Tony.